El ascenso de nuestros suboficiales como reconocimiento a una carrera llena de sacrificios, de entrega, es por la comunidad. Sin esto no sería posible, no habrían ascensos, de hecho no hubiera asistencia de las fuerzas militares. Tuvimos el honor de ascender 26 de nuestros oficiales y también premiamos a 46 de nuestros soldados profesionales por 15 años de servicio a la institución. Condecoramos a un personal delgadula militar por haber liberado 11 secuestrados el año pasado acá en Buenaventura y también hicimos un reconocimiento a la doctora procuradora provincial de Buenaventura gracias a ese respaldo incondicional como vigilante y garantista de los derechos humanos de todas las personas. Sí, hoy he tenido el honor que Guardacosas me haga un reconocimiento. La verdad que hemos hecho un trabajo preventivo, muy de la mano con las fuerzas militares. Pienso que esa fuerza interinstitucional y ese apoyo es necesario, sobre todo en una situación tan difícil como la que vive en el Distrito de Buenaventura. Gracias.